Los errores más grandes al negociar. ¿Cuáles son los errores que cometemos y no nos damos cuenta? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque la negociación es algo que nos estresa, que nos requiere la máxima energía nuestra cuando estamos negociando. Siempre estamos buscando qué es lo que tenemos que dar, qué es lo que vamos a obtener y cómo podemos obtener un mejor resultado. Entonces eso nos estresa y tenemos que ver, solucionar o no esto depende muchísimo en los resultados que vas a tener. Es muy importantísimo que tomes notas de estos tres errores, estos grandes errores que se cometen. Había una negociación con una empresa española y justamente uno de los grandes problemas es que porque esta empresa es una empresa más chica. La gente acá de Florida pensaba que ellos eran los más importantes, no la empresa en España. Y resultó ser que esta empresa se dio vuelta y terminó haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de pensar que nosotros somos la parte más importante en la mesa y dejamos de escuchar, dejamos de comprender la necesidad, el problema, que es lo que está viviendo mi contraparte. La propuesta mía no está en acuerdo con lo que ellos están necesitando. Quiero que prestes atención, que veas estos tres inconvenientes. El primero es ser la persona y creerse que es uno, es la persona más importante en la mesa. Porque no es así. Si yo quiero comprender, si yo quiero entender a la contraparte, va a ser fundamental que yo comprenda, pero preste atención a las necesidades de ellos, preste atención al problema de ellos. Siempre tengo que estar descubriendo eso. El negociador que descubre el dolor, el problema que tiene el otro, es el negociador que puede manejar no solo la conversación, sino la relación. No te olvides nunca de eso, porque al descubrir cuál es el dolor, al descubrir cuál es el problema, es cuando vos vas a empezar a trabajar mucho más cómodo, mucho más cómoda. ¿En qué? En planear, en planear cuál puede ser el resultado, cómo podemos hacer, cuál va a ser la propuesta que le voy a dar, qué, cómo voy a pedir, qué estoy haciendo para obtener mejores resultados. Y te recomiendo después, cuando terminemos esto, que veas el video del VATNA, porque te va a llevar, ¿no es cierto?, a no solo a no cometer estos errores, sino te va a llevar a entender por qué estamos hablando de este simple poder que hay que tener en toda negociación. Entonces, bueno, punto número uno es ese, ¿no es cierto?, es ser la persona más importante. No, la contraparte es la persona más importante. En mi libro, Nunca temas negociar, yo lo explico muy bien y pongo que la persona más importante es el héroe. El héroe es la persona que yo tengo que satisfacer, yo tengo que escuchar con empatía, tengo que captar qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Y eso me va a ayudar a mí a ser un mejor negociador, porque voy a saber lo que él quiere, lo que necesita, cómo lo quiere. Y yo puedo ver hasta qué punto estoy dispuesto a ceder, no ceder, etcétera, etcétera. Pero está en nosotros. Nosotros no somos la persona más importante. Mis intereses sí pueden ser los más importantes, pero la persona más importante es la contraparte, que me va a permitir escuchar mejor, interpretar mejor, plantear, tener objetivos mucho más ambiciosos, porque empiezo a descubrir lo que quiere. El segundo es algo que todos creemos. Todos creemos que somos racionales, que todas las decisiones nuestras las vamos a tomar en base a algo racional. Y nos olvidamos que las emociones juegan un papel importantísimo en el proceso de toma de decisión. Entonces, cuidado, que ese proceso de toma de decisión requiere que tengas presente que tus emociones están dentro. Maneja tus emociones. Por lo general, tomamos decisiones en base a las emociones. A mí me gusta esta persona, me siento bien, hablamos bien, me escuchó, yo creo que puedo entenderme, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y después justifico, justifico en forma racional. Bueno, me gusta porque esto, 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 me escuchó muy bien, entonces esto permitió una muy buena comunicación. Siempre estoy justificando en forma racional. ¿Para qué? Porque es más tranquilo, más tranquila de que estoy haciendo la decisión acertada. Me doy cuenta que es la decisión acertada, pero está en las emociones. Las emociones controlan cada vez más y más. Hay más estudios donde nos muestran que las decisiones las estamos tomando en forma emocional. Por eso, cuidado con tus emociones. Manejá tus emociones dentro de la negociación. Te van a ayudar muchísimo. Cuando tenemos poder utilizarlo para apalancar ese, para apalancar la decisión. Y cuidado, que esos apalancamientos, eso, l'abresh, como se le dice acá en Estados Unidos, ese apalancamiento sin entender a la contraparte, sin ayudar a que la contraparte trabaje con vos, se entiendan mutuamente, pueden lograr un consenso, puede causarte grandes problemas, puede causarte grandes dolores de cabeza. Te voy a mostrar por qué estos dolores de cabeza cuando yo tengo un poder, cuando yo me apalanco en algo. Suponete que yo tengo el poder de que estamos negociando y una de las partes, ¿no? Una de las partes, somos tres, los que tenemos problemas de acuerdo, somos tres socios y uno del otro socio está, simpatiza más conmigo. A él le conviene lo que yo estoy luchando por lo que yo estoy pidiendo. Para vos no te conviene tanto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me apalanco, en vez de apalancarme en lo que es bueno para la sociedad nuestra, en lo que es bueno para nosotros tres, yo me apalanco en que somos dos y vos sos uno. Y eso genera presión a ti, a que tenés que decidir porque somos dos y vos sos uno. En vez de apalancarme en lo que yo tengo que apalancarme, decirme, mira, nos conviene esto por esto a la empresa nuestra, somos tres socios, lo mejor sería el desarrollo tal y tal, por eso. Mira vos acá, este otro socio lo está viendo. En vez de apalancarme en lo que yo tengo que trabajar, que es trabajar en el problema, no generar las personas el problema. Nosotros tres no somos el problema. El problema es, bueno, qué decisión tomamos y yo no me puedo apalancar en eso. Si vos imagínate, ¿qué va a pasar si el otro cambia de opinión? Cambia de opinión y en vez de haberte convencido por lo que estábamos haciendo es bueno, yo te convencí por esta unión que tenemos, este trabajo que tenemos, que eso es lo que te hace a vos decidir. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te das cuenta cómo no va a haber un balance? ¿Qué me vas a decir vos? Bueno, volvemos al otro escenario. Entonces, por eso siempre tenemos que tratar de no utilizar el apalancamiento. Tratemos de entendernos, tratemos de lograr consenso, tratemos de lograr compromiso en base a lo que estamos trabajando, a lo que tenemos para negociar. Déjame te muestre acá, para que vos veas, ¿no es cierto? Comprender, planear. En esta parte, cuando yo te hago esta propuesta, esta propuesta que no sea una propuesta apalancada en algo que puede pasar, ¿no es cierto?, hacia el otro lado. Tengo que tratar de hacer esta propuesta que esté, para solo el fundamento de que estamos solucionando ese problema que tenemos mutuamente. ¿Cuál es el villano que nosotros decimos? El villano es justamente el problema. No es la otra persona, no es que estoy usando dos contra uno. Si bien al momento de votar es bueno, cuando yo estoy negociando, a mí me conviene más llegar a un consenso. Me conviene más que trabajemos juntos. ¿Para qué? Porque ese cierre va a ser, cuando yo le escriba la victoria a él, cuando te escriba tu victoria, te diga, che, esta es una gran victoria, estamos logrando esto, estamos logrando lo otro. Pero vos tenés que entender que te vas a beneficiar por tal y tal punto, porque nos vas a ver motivado en esto. Eso va a generar mayor poder, mayor sensación de compromiso que utilice yo, que nosotros, estas dos cosas están en contra tuya, estas dos personas, porque después si cambia, vos lo vas a usar. Entonces, y lo peor de todo es que muchas veces, muchas veces, vemos que cuando utilizamos ese tipo de apalancamiento, hay venganza. La contraparte se queda con un gusto no muy bueno y genera una tentación de vengarse, porque de un momento al otro, te puse en una situación muy incómoda donde éramos dos contra uno. Tú utilizando un apalancamiento, que eso lo puedes usar. Así que trabajá en generar confianza. La negociación es un proceso para generar confianza, de que le lleguemos a un compromiso, de que le lleguemos a ese compromiso en que ambos podemos trabajar y podemos generar sinergia y podemos hacer algo mejor que si lo hubiésemos hecho cada uno por separado. Entonces, ahí, hacia ahí voy. Y te quería comentar, te quería invitar a que te prepares. Acá hay una hoja, acá debajo vas a poder bajar esta hoja. Las 10 preguntas te van a permitir obtener una mayor claridad en tu negociación. ¿Cómo tenés que negociar? ¿Por qué? Y es ahí donde dejamos de cometer estos errores. Y suscríbete, suscríbete al canal nuestro. Tiene más de mil videos. Te va a ayudar el canal nuestro acá. Suscríbete. Todos los días te va a llegar un email diciéndote. Si te suscribiste, llega un simple email con el título. Entonces, vos sabes, oh, me interesa. Oh, bárbaro. Porque estamos todos los días para acá. Y negociar, si vos querés ser líder, si vos sos una persona que querés, tenés ambiciones, yo te recomiendo que te suscribas a esto, que te suscribas a los masterclass de todos los martes. Te recomiendo porque te va a ayudar muchísimo a interactuar con otros ejecutivos. Yo creo que hay ejecutivos de todas partes del mundo que venimos acá todos los días, martes a las 6 de la tarde, hora de Miami, hora de Nueva York, hora del este de los Estados Unidos. Nos reunimos acá para ver los principales libros de negociación a nivel mundial. Siempre. Estate. Como ser este libro te va a llevar 4 o 5 horas. Tomate ese tiempo, que es como dos películas, tomate ese tiempo de estudiar, de analizar cómo sos vos negociando, cómo vos trabajas, para no cometer estos 3 grandes errores, como creerte la persona más importante, como no darte cuenta que el apalancamiento es muy peligroso, y como no darte cuenta que las emociones tienen que jugar a tu favor, no en contra. Vamos ya mismo a ver el video del VATNA. Te recomiendo que veas este video del VATNA, porque el video del VATNA te va a ayudar como el método de Harvard trae algo muy importante, que es cómo obtener poder en toda negociación, y cómo podemos trabajar para identificar cuáles son esas alternativas que más nos van a ayudar a obtener acuerdos.